Viernes 26 de Enero Bueno, aquí así empieza el proceso de elaboración del Bacrón Fuego Mucha gente me ha pedido que explique bien cómo se elabora el Bacrón Fuego Todas las comidas se montan, no solamente el Bacrón Se empieza cortando el coco de esa forma Luego se empieza a cortar El rallado queda mejor Rallado el coco queda mejor Lo vas a rallar, jota más grasa, jota más lejos Ah, ok, eso es un ticket ¿Cuánto coco va más o menos a la hora? Un poquito, diez Diez cosas Ok Es posible que se consigue ya la crema del coco Pero no queda igual que prepararlo con el coco así natural No, queda igual Porque en los supermercados conseguí crema de coco Este es el coco bueno, el seco Este es el bueno, el seco Claro, esto no te lo recomiendo a ninguno que no sea especialista en esto Esa es una tarea un poco peligrosa Tienes que ser muy especialistas en eso Para pelar los pocos Que queden así No es cualquiera que tampoco Son los morrocoy Son mejores que todos Es un animal prehistórico Le da el olor Ponéselo adelante Ponéselo adelante Ponéselo adelante Bueno, ya vieron como Como se robotic Se quita la concha Del coco y como se procede a picarlo en pedacitos pequeños para después licuarlo esa es la ciencia de eso que el coco esté maduro que esté seco para que deba suficiente aceite que ese es el secreto ese es mi amigo chicharrón ajá, ok va a quiro en fideo en sopao no, está bien, está bien platanizo en coco en manjar también se metió para allá para acá el mismo grito el bobo no hay que decir que es ese es el secreto yo paro ¿qué ponía allá? macho, macho no, será él no, será él no, es que es que está mal no tiene ahí el finito ahí ya con su ropa pero hay un grito el grito el monestero oíste loco oíste loco, ponértela aquí vamos metimos los vaquiros allá los perros y andan en un tráfico de vaquiros yo me vengo para acá porque esta es una pasa que hay por aquí cuando los vaquiros están allá abajo vamos a ver si tenemos suerte oí de mover loco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se devolvió. Gracias. Suerte. Gracias. Se van buscando para donde vos dejaste la camioneta. Ya nosotros matamos uno aquí. Van buscando para donde se le espantó el venado. Van buscando para donde estás vos. Ahí ya dejamos nosotros uno. No, eso es lo más da fijo. 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 Sí, eso es lo más da fijo. Lo más da fijo. No, eso es lo más da fijo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tropila! 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 viene para acá corriendo y yo dije, pues ya se va a atravesar para acá, pero se devolvió. Ahorita le coge la chiquitráfico ahí. A mí me llamó Cocho Loque, se acababan de bañar en un charco que estaba allá. ¡Hey, mosca, que vienen los perros, riéguense bien! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Dale José, dale José, dale José. ¿Cuánto, cuánto? con los perros, con los perros ¿lo mataste con los perros? ¿se lo mataste a los perros? ¿a los perros? José, que si se lo mataste a los perros ¿a los perros? ¿a los perros? ¿a los perros? ¿a los perros? ¿a quién la pasa tuya? jajaja bueno, los felicito José, este es pendiente ahí que Vigo no se vaya a meter en el agua ¿viste? que carga el chaleco con la cámara prendida amarralo, amarralo ok, ok pero digo yo que amarra en el perrito para que no se vaya a meter en el agua y no vaya a joder la filmación jajaja la misma historia pum pum y allá voy y lo vamos a poner pero se pasaron ¿para dónde? José ¿para dónde? buscando la playa buscando la playa buscando la playa José José buscando la playa pampum y allá voy ¿dónde se te devolvió el vaquiro a vos? vos estás en esa pica ¿no? por eso, por eso por eso se lo pones ahí a los tres que se pasaron ¿para dónde? para las parceras ok, y vos estás en esa pica ok, y vos estás ahí donde? sí, que la pica ahí ya me está a vos dale pues a lo que lleguen los perros se lo metes a eso dale, dale dale, dale, dale ¡pimpea pina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé cómo explicar La sensación que es Bebes un agua coco fría Cuando llega uno de moda ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! Esto se hidrata Cuando Jesús mata el báquiro Los perros vienen la chiquis Viene este, viene el maraquito Muerde el báquiro y el píter se abre con otro Con otro hacky Yo me lo voy a corteando Me lo voy corteando Me lo voy corteando Me lo voy corteando Va derechito Va derechito Bueno llegó allá Yo le solté a bingo Entonces el bingo pegó con el báquiro que tiró este Por eso es que yo digo que le pegaría por una pata Si no lo hubiera cogido Y no, no, no Lo le dio duro Pa' abajo se dejó de sentir Yo no lo sentí más Pero él iba con el báquiro que tiró el loco Lo escuchamos ahorita ¿Y venía cosando? Qué linda la vida aún Agua de coco fría No, no, no Qué barbaridad Bueno muchachos No nos podemos quejar Vamos bien Qué más Qué barbaridad Qué más Qué más Qué más Qué quiere decir lo arroyó Lo sacó del planeta Así dijo el viejito Un día que fue lo mataste Lo sacó del planeta Lo sacó del planeta Un niño mató el báquiro que iba 3 perros para trabajar ¿Para dónde? ¿Para acá o para la playa? Para la playa ¿Para donde estaban las camionetas? Para la playa, Negrito, para la playa, para acá, va para abajo. Decidile a preguntarle. Negrito, los perros van de acá para abajo, de para abajo, de para la playa. Van buscando para allá cuando estaba en la camioneta, van buscando para allá en la camioneta, para allá por la esquina, van buscando para allá. Ese perro el coño como que supiera, llega, echa gasolina, se llena el tanque. Llena el tanque. ¿Dónde fue que tiró Roberto? Roberto. Mira la vidruja. ¿Dónde está? start, Qué limpio Eso sí fue Pampu Eso sí fue Pampu Y ese no pela Pampu Eso sí fue Pampu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay coño, como que lo tiró Roberto. ¿Quién lo tiró? Yo, yo, yo sé que lo tiró. Y allá voy. ¿Quién lo tiró? 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 No, no, no. Lo tiró. de allá atrás el pato para casita de allá de la carretera si lo cogía no le pegaste si no lo hubiera cogido tan rápido si no lo cogieron no lo tienes parado oye si me están llegando bien a la cadeneta pero si no lo escuchas capa en medio y yo para capa en medio pero supuestamente están los parados este le dio a veces jose se lo pararon donde se me perdió a mi la cama ya ya se lo mataron de todas maneras no es seguro fue roberto ya se lo mataron lo sacaron del planeta lo tenían parado los perros y se lo mataron lo mataron en la pasada de tu papá claro en la pasada de camisita de orden lo joda pero esta sucia la vez que le dije a tu padre compadre cualquiera pela un animal y el dice bueno eso es así mi hijo a mi lo que me preocupa le dije yo es que va a decir el mexicano ese bravo que me lo joda el mexicano ese no sea tan desgraciado porque el mexicano había dicho que se quedara en la cocina y el único que está esta mañana la adrenalina a los que vio la venada que hiciste? un pelén claro será que cerra los ojos? que cierre los ojos la verga el que pela no lo coge el que coge plomo que desastre dice que no, que ni una vaca atravesa le pegue olvídate que lo vas a enseñar no, no, en serio es pelón es pelón, pelón, pelón es roncísimo y sabe que le dije yo gastar todas las coches que ahora si son tuyas como te pasa tira como te pasa ahora si puede darle bola al gusto y estuvo media hora apuntando a ese que se le espantó mentira estuvo media hora apuntándolo y ya Benito dice lo va a tirar casi no le vamos a mamar gallo ahora anda recho anda recho jajaja hablen pues hablen de roberto jajaja 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 Pite Agarren el pite Se abrieron 3, 3 Pite, Pite, Pite Agarralo, agarralo Descargala Agarralo, agarralo A este lo cortaron Entonces tiró allá, Pau Venían con el perro El, el amarillito y el perro Y el otro bien abierto Ellos vienen ellos 3, se abrieron 3 y 3 Acá andaba el blanchito Esos vaqueros se venían a atravesar ahí, no negrito Seguro y le ponen bien Si, pero a eso cuando ¿Dónde están? Venían los mojos Claro, venían Coño, te estoy diciendo que Venían los vaqueros cuando estábamos nosotros en la cameta Cuando los movió Pite Venían los vaqueros seguro a pasarse ahí Así como le digo las cosas malas, le digo las cosas buenas Compadre los felicito, se ha lucido Se merece un Toronto Y si le pegaste en el tiro, si no, no lo cogen Que me metí allá en el del loco Que es sangrero de ese vaquero Yo digo que tiene una pata también Ese vaquero también Ese vaquero también Ese vaquero está ahí Ese vaquero está ahí Tiene tres ahorita metido Oye pues eso sí da lástima que se pierda un vaquer Eso fue lo que pegaron los perros entonces Seguramente le pegó en un lugar donde sangra mucho ¿Tú entiendes? Sí, porque dejó un poco sangra aquí y de otro allá Y iba goteando Una pata, una vaina ¿Qué le dais para allá? ¿Cogió para acá? ¿Cogió para acá? ¿Cogió para acá? ¿Cogió para acá? ¿No se trae dice en el cañado? ¡Tiro atravesado! ¡Pum! ¿Hay una cañadita que está más adelante? ¿O en la lara? ¿O en la lara? No, hombre no No, hombre no Pues se tiene diez Roberto en la lara o en la cañadita Va para allá Va para allá Porque pinta se pega un puente para acá Y los otros perros de raro ¿Aquí? Bueno, ha sido una jornada excelente, ¿verdad? Se dividieron Seis animales Los perros los oímos todo el tiempo ¿Qué más? No, ya está bueno Es temprano pero ya, ya está bueno ¿Y el pollito le gustó y mató? ¿Cómo vas a romperle el...? ¿Mato? ¿Ah? Y ahora hay que echarle sangre de vaquero en la cara ¿Qué caca de un escopeta puede matar? Ya sabe cómo es, ¿no? Hay que untarlo todo el sangre de vaquero Mira Primera vez que matas uno ¿Ah? Primera vez, ¿no? Oíste, Pedro Va a ir corriendo así Pedro, estaba así Estaba en todas las orillas sentado Pero estaba distraído Y yo a los perros le venían Y yo loco, loco, loco Haciendo de señas Ven con el padre Escucho los perros Pero Este viene mexido Lo más que veo es a este Caminada, negra Entonces, a los que me hacemos así Veo a este Que me hacen señas Que me pase para el otro lado Que se abra, porque está metido en la orilla el monte Que se abra para acá Ajá No, nadie le explica Claro ¿Y lo viste venir? ¿Ah? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? Como 5 o 6 ¿Vacuero? ¿Salió? ¿Ustedes salieron 5 o 6 vacuero? No, 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 estoy hablando de vacuero ¿Cuántos salieron? Como 5 o 6 Esta es la puncinada Esto es la puncinada ¿A lo que le pongo? Le quito eso Le quito más ni media Y nada Pato Ya estamos casi al centro Esta es una pata ¡Halo! Ahí 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 Lo Ahí Lo mataste Lo mataste Lo mataste Está allá Lo mataste Bueno, gracias a Dios, todo bien. Mejor para que haya copado. Sí divertimos, movimos bien los perros. Los perros se portaron de maravilla. Matamos seis lágrimas. No sé. Ahora viene la Semana Santa y la Semana Santa hay que respetar. La Semana Santa hay que respetar. No sé. Nunca en mi vida he casado de Semana Santa. Y el día de la Vierta Campo tampoco. Eso hoy día lo respeto yo. Y es un consejo que le doy a todo el mundo. Es un día santo que hay que respetar. Como sea. Parece que Bingo ya hizo una faenita allá. Cuando le mataron el vaquero parece que estaba ahí. Debe haber mordido. Pero yo quería que estuviera aquí en el vaquero parado este. Bueno, otro día. Tienes que ver el día. Tienes que ver el día. Ese va a llegar. Ese ya va a llegar. Y lleva. Ojalá haya llegado chicharrote. De ballera. De ballera. ¿Qué estaba aquí iba a hacer? O mejor. O mejor en coco. ¿Sabes? Nosotros utilizamos la comida en coco. Es porque el coco le quita el sabor fuerte de la carne en monte. Ese es el sentido y el secreto. Porque todo se prepara en coco. Claro. Además de que es excelente. Porque queda agridulce. Yo le recomiendo mucho. Aunque le quita el sabor a la comida. De monte. Esos fideos que no comimos ayer. De vaquero en coco. En sopao ese. Estaba buenísimo. Que jornada tambonista. Yo cojo y se va a dar tu perro. Sí. Aquí. Aquí. Mira donde limpio aquí. Aquí se abrió. Y pasa aquí. Así que limpio todo eso. Vamos a ver. Aquí hay allá. Y aquí hay allá. Este monte sí tiene más. Qué barbarita. Sí, pero ya son las doce apenas. Si nos quedamos. Matamos dos. No, no, no. Ya, eso no. Eso no es deportivo. Damos doce personas. Y yo voy a cruzar. No tuviste suerte hoy todavía. Qué barbaridad. Vigo llegó. Yo pensé que había prendido la cámara. Y no. Y estaba apagada la cámara otra vez. Y hubieron dos. Hubieran podido haber. Oh, no estoy. Hubieran podido. Bingo. Bingo. Bingo, vení. Bingo. Dos, dos. ¿La Bingo está aquí? Sácalo ahí. O quitarle el chaleco. Cualquiera. ¿La Bingo está aquí o lo saca? ¿La Bingo está aquí? ¿La Bingo está aquí? Ajá. Este va aquí. Métese aquí. A ver todos los grandes. ¿La Bingo está ahí? No, no. No, no, no. ¿La Bingo está aquí? ¿La Bingo está aquí? ¿La Bingo está ahí? ¿La Bingo está aquí? ¿La Bingo está aquí? ¿La Bingo está ahí? A ver. Vamos. ¡Ey! ¡Ey! Vamos. ¡Calla la mierda! ¡No, no! ¡Que tienes que pisar! y que cazaste ¡No! ¡Maja y nada! ¡Pasame la casa para acá! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¿Tú ves que te quedas pasando? Y a mi también No, no, no Yo dije que eso fue el Pampu que lo tiró ¿Eh? Yo dije que el Pampu lo tiró No No, no No, no No, no No, no No, no Me dio a medio Y parado El coño del guajito me dio Lo tiró parado ¿Que no? ¿Para mi como si vos? ¿Para mi que tienes los ojos? No, se emociona La adrenalina no lo cierra No Cuando vos te pusiste Se metieron los perros aquí Y yo te dije ¿Puede para la cara? ¿Puede para la cara? ¿Puede para allá? ¿Puede para allá? Por ahí no pasó No pasó un poquito más acá Hace otro otro lugar ¿Y te venía de esa? No sé No sé qué te pasa por No, no está ahí salado Va a tener que... ¿Te estoy diciendo? ¿Puede para allá? ¿Puede para allá? ¿Puede para allá? ¿Puede para allá? Esa pasa de fija ¿Esta parte bien buena? Esa pasa de fija Yo estoy aquí en el cubisito ese donde... donde... Y el camisita vende tiraron... Que le pasó por el medio y lo tiraron Y todo lo pelaron Bueno... Y venían los perros aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡De frente! Sería que le... Le dio el olor No me vieron Pero se devolvieron Yo dije No le voy a hacer nada Venían de frente ¡Cañar, cañar! Pero bueno, muchachos No nos fue muy mal ¿Nos vamos tampoco? Es que los padres me pasaron un poco de disparate y nos van a suerte Te volvimos los perros Se venían mal ¿El loco que aportó el negrito? El loco que aportó el negrito El loco que aportó el negrito El loco que aportó el negrito Jajaja ¿Este no? El loco El loco Pelando o algo? El loco El loco También peló El loco El loco El loco Lozamos bueno Pero lo importante es gozar Lo demás Buena goza de la goza ¡Mierda! ¡Mierda! El loco El loco El loco El loco decir más grande, uno de los más grandes del mundo entero, esto es un laberinto que es de miles, de cientos de miles de piscinas, de camarones, que amablemente mi amigo me dejó pasar por aquí para evitar allá una serie, el camino está muy malo por allá, lo metemos por aquí, estoy asombrado de la inmensidad, de los cientos de miles de piscinas que hay aquí, camarones, esto produce pues, una cantidad inmensa de camarones, miren qué belleza, miren qué belleza, miren qué belleza, esto es inmenso, aquí hay unos cuantos litros de agua, debe ser este desarrollo gris, acá es lo más grande, es real, miren qué inmensidad de desarrollo esto, esto es un laberinto inmenso, todo lo que un gps, después de lograr, se ha formado un ecosistema aquí de aves, esto es una belleza, miles de garzas, de aves, se han formado aquí, miren la cantidad de cuérdoles de garza, que belleza, y miren la cantidad de gps, Gracias por ver el video.